Mi nombre es Norges Suárez Rodríguez, con perfil de enfermero de emergencista. Llegué a este hermano país en octubre del 2020, donde fui ubicado en el CDI La Gran Victoria, municipio de Valmores Rodríguez, Estado de Zulia. Comencé a brindar mi servicio en zona roja, trabajando con pacientes con COVID. Luego de 7 meses fui trabajado en el municipio de Maracalio y ubicado en el CDI La Gran Victoria. Pretene mi servicio en diferentes CDI.